Hola mis amigos como están como se encuentran espero que bien un gran saludo aquí estamos su amigo jesús al faro su canal amor pasión y pesca ahorita por cosas de trabajo no hemos podido subir vídeos de pesca en si ayer fui a pescar pero pues no tomé importancia de grabar pues no estuvo estaba muy formar muy alta las olas no se podía pescar muy bien ahorita me van a acompañar si quieren seguir viendo mi vídeo vámonos al centro de los ángeles a ver que de nuevo por allá vamos a ir a buscar unas cositas que necesitamos ahí estamos mis amigazos ahorita continuamos con el vídeo hola mis amigos como están ahorita los voy a llevar aquí a que miren por fuera el famoso hotel cecilia donde supuestamente estuvieron habitando muchos asesinos de serie lo rentaban llegaban y rentaban y no saben que eran asesinos de serie fue muy conocido también por muchos suicidios que no sabían por qué la gente iba a ese hotel para aventarse desde sus ventanas suicidarse ya vamos a llegar ahorita continuamos y Como pueden ver mis amigos Este es el famoso hotel Cecilia Muy conocido Por todos sus asesinatos Sus suicidios No mames, casi me cago del susto Un gran saludo Seguimos, continuamos con el video El día de hoy mis amigos Estamos aquí en los famosos callejones Vamos a ver como nos va ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un placer estar con ustedes mis amigos. Hoy yo este día y saludarlos. Un gran saludo. Recuerden no olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones y compartir. Ahí estamos.